Oscar Arnoldo Sánchez Batres, de 21 años, es un salvadoreño dibujante de manga que busca poner en el mapa el talento cuscatleco. La verdad es que ya a comienzos de bachillerato, cuando tenía unos 17 años, sí fue el momento en que dije, quiero trabajar en esto, quiero ver si puedo llegar a trabajar en esto. Por eso, estuve dibujando más que todo por mi cuenta, hasta que en esto de la pandemia, justamente una escuela allá en Madrid abrió este curso de dibujo de manga. Sánchez comenta que su pasión por el manga es tan grande que decidió dar vuelo a su creatividad, crear sus propias historias y transmitir sentimientos a través del dibujo. Asegura que la inspiración está en todas partes. Es muy interesante. La inspiración realmente viene de lo más mínimo. Ahorita estoy desarrollando una historia que se me ocurrió la idea porque vi una pizarra que estaba escrito Hola. Ese estilo de inspiración es la que yo no entiendo, pero ya tengo casi el guión completado y ya estoy ahorita en producción de él. Estoy muy emocionado por eso. Lo que yo hago es que al venirme la idea, anoto. Tengo una anotación de varias ideas, ya no solo para una en específico, sino que para un completo. Y lo que hago es hacer una lluvia de ideas donde está el concepto principal y a partir de eso, lo que me gusta hacer es poner como puntos claves en la historia. Con la práctica y el descubrimiento de espacios profesionales para mejorar sus técnicas de dibujo, Oscar sueña convertirse en mangaka y representar a El Salvador. Actualmente, el joven de 21 años estudia su segundo año en el curso de manga de la Escuela Superior de Dibujo Profesional en Madrid, España. Oscar invita a otros jóvenes interesados por el arte a practicar y buscar una mejora constante, utilizar las redes sociales a su favor y demostrar con su esfuerzo que en El Salvador sí hay talento. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com